Muy bien, a ver, continuamos con este ejercicio. Profesor, ¿por qué has cambiado el fondo a blanco? Espérate. Tranquilo, hemos cambiado porque aquí se está hablando de bolas de color negro, bolas de color azul y bolas de color rojo, para que se note el color de las bolas. Ok, bien, a ver, vamos a encontrar la probabilidad. Primero vamos a hallar la probabilidad total. En este caso, escuchen por favor, queridos muchachos, es el total de bolas, el total de bolas. Ok, vamos a ver, hay siete bolas negras más cuatro bolas azules más dos bolas rojas. Entonces el total de bolas es trece, ¿correcto? El total de bolas es trece. Entonces la posibilidad, son trece posibilidades. Ok, bien, ahora vamos a ver lo que nos pide. Mira, a ver, si se extrae al azar una de ellas, o sea, se saca después de chocolatear, ¿cuál es la probabilidad de la cabola extraída sea azul? ¿Cuántas azules hay? Hay cuatro, entonces van a ver, vas a colocar cuatro de trece. ¿Y por qué? Porque hay cuatro de color azul. ¿Y por qué azul? Porque está pidiendo acá que la bola extraída sea azul. Por eso colocamos el valor de cuatro. Y lógicamente ya es respuesta, ya es respuesta. Ok, ok, esa es la respuesta. Ok. Ok.